Es el tema que nos dice la cumbia de los reyes de la paz ¿Por qué? Porque se llama la cumbia de mi tierra Esa noche Todos mis aicanos pincos de la dieciséis Famosísimos Marcotes Esa chimos Trujia Y la consentida Tania Y la que hacen a uno para la oreja Ni el descansable, ni el increíble Hoy con mi cerebro la gozamos Todos mis aicanos Por todos los coros Te hace rir La sangre su ritmo tintecita Para que la baile Una buena morena De sobresaliente cadera Esta es Mi cumbia de mi Vamos a saludar a todos los primos Mi cumbia de mi Mi cumbia de mi Oscar Que como una cosa Toda la dinastía Esos son los tambores que me gustan Esos son los tambores que me gustan Deja el sabor y dice Se timiando Se timiando Esta es Mi cumbia de mi Mi cumbia de mi Mi cumbia Ya llegaron mis aicanos Los picapiedras Toda la gente de la Miguel Y tango Sabor Para el tiburón sonido La gente de sonido Caracol Vamos a bailar Un poco de pago Tu música saldrá Toda la gente de sonido Sirve Un jugante en melodía Mis canales de la maldita libertad Para la oreja Lanzando un buen silbido De admiración Esa noche bailamos Dice Una bomba morena Que te desliza sabor Por todo Vamos a bailar con sentimiento Luzes blancas Luzes de colores Ya llegaron tus fieles seguidores Toda la banda de los ojos rojos Póngame la voz de huevos Esta noche la banda de los ojos rojos Saludos para el Dicas El Teque El Piedra Robotón Ya llegó mi canal Flanes El Teque La Orejita De Perro Y Yerica Toda la familia El Andes Para el saludo con Dice Dos y tres pitufos Todos los perros Uno y dos Llegaron mis aicanos Todos los pitufos El Niño de Juntura Otra vez Toda mi gente De la veintidós Poniente Saludos para Mara Willy Cocón Es el Chacra Para Vigoz Miguel Para Coni Mini Hoy con un lobotazo Mister Robot Para Chucho Y el Tiburón La Jeta en sonido caracol Mister Robot Bienvenidos Señoras y señores Esto es El espectáculo Mister Robot Bienvenidos a la magia De los sonidos En México Dice Mándame un saludo Cuando salgo de mi casa Resulación Le pido a la Virgen De Guadalupe Que cuide A todos los chamacos De la madera De todo corazón Mándame un saludo Para Leslie Para Alina Chaparro El Pollo Chamorro Para famosísimo Pechirino Llega mi canal Chilaquini Y el pequeño Alexis Siempre Con el séptimo cielo Siempre contigo Mister Robot Gracias Vamos a mandar Salud Dice Un águila De volando Una serpiente De todas las niñas malas Hasta la muerte Ya llegaron las niñas malas Son mamacitas Hoy presentes La Jeta de Tlaxcalan Cinco Cholumita La Peña Vamos a saludar A Tania A Lady Y a la Peña Manny Hoy con un robotazo Mister Robot Bueno pues señoras y señores Queremos continuar adelante Con más música Porque hoy Queremos poner a bailar A toda la gente Que nos acompaña Hoy con una rolita bonita Vamos a qué Pero vamos a continuar adelante El tema que nos dice Esa noche Con sentimiento y amor Ritmo